Esta es nuestra imagen del día. El video de seguridad muestra el momento en el que una profesora es agredida por una madre de familia que aspiraba a un cupo para su hija. Este hecho se registró en la ciudad de Santa Marta. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de la CFI 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado y es www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Mientras Zuluaga dice que no recibió dinero de Odebrecht, el senador Duque, precandidato presidencial de ese movimiento, asegura que fue testigo de reunión entre Zuluaga y Duda Mendoza. Libre Odín Sánchez ya está con su familia, el excongresista. Frentes 19 y 41 de la FARC ya están concentrados en tierra grata cesada. Imelda Daza lamentó ausencia de Simón Trinidad. Maestro de arquitectura y constructor del Banco de la República, considera que no sería necesaria la demolición del Teatro Amira de la Rosa. Según profesores y estudiantes de la Normal La Hacienda, directora del SENA aseguró que el nodo va porque va en la reserva natural de esa institución. A punto de ser inhabilitada por cinco años navelena, proceso de licitación demoraría un año más. Propietaria de negocio que han apedreado en varias ocasiones asegura que lleva dos días tratando de denunciar el hecho. Santa Marta en emergencia por problemas de alcantarillado. Inaugurada cancha multipropósito en Ibagué con el patrocinio de la Fundación Tecno Glass. Les tengo la información. Y en las noticias del entretenimiento les contaremos más detalles sobre la fiesta de polleras y disfraces. Muchísima atención y el escándalo de Odebrecht sacude al Centro Democrático. El senador y candidato presidencial Iván Duque asegura que fue testigo de la reunión entre Duda Mendoca y Zuluaga. Para algunos analistas, el Centro Democrático está que arte y a punto de dividirse. El supuesto financiamiento de Odebrecht a un asesor de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga generó reacciones de los miembros de este partido, quienes piden que se abra una investigación al respecto al excandidato presidencial. Mientras Zuluaga dice que no recibió dinero de la multinacional brasileña, el senador Iván Duque, precandidato presidencial de este movimiento, aseguró que fue testigo de una reunión entre Zuluaga y el asesor político José Eduardo Cavalcanti de Mendoza, conocido como Duda Mendoza. Según Duque, la reunión se habría llevado a cabo en la ciudad de Sao Pablo en febrero de 2014. Las declaraciones del senador se dan a conocer luego de que en días pasados la revista brasileña Veja, en su último número, revelara las declaraciones que Duda Mendoza entregó a la Fiscalía y en las que asegura que Odebrecht le pagó 1.6 millones de dólares, además de un contrato y un negocio inmobiliario para que hiciera parte de la campaña presidencial de Zuluaga en el 2014. Estas acusaciones fueron descartadas por el mismo Zuluaga, quien dijo que nunca hubo un contrato con Odebrecht, pero sí reconoció haber conocido a Duda Mendoza. Y con la liberación de Odín Sánchez se despeja el camino para iniciar la negociación con la guerrilla del ELN. Aquí está el informe. El irrepresentante a la Cámara, Odín Sánchez, ya está con su familia. Tal y como se había pactado entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, hoy fue liberado. El excongresista permaneció retenido desde abril de 2016, cuando se ofreció como voluntario para ser canjeado por su hermano Patrocinio Sánchez. Es gobernador del Chocó, secuestrado hace tres años. La liberación de Odín Sánchez fue uno de los requisitos para la instalación de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN. En cumplimiento de ese acuerdo, hoy también fueron liberados los guerrilleros Nixon Cobo Vargas y Leivis Valero Castillo, quienes cumplían condena por rebelión. Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde la cumbre de premios Nobel de Paz que se realiza en la ciudad de Bogotá, dijo que esta liberación es el camino para iniciar otra negociación y así lograr una paz completa en Colombia. Muy bien, y con la llegada de los guerrilleros del 19º Frente de la FARC a la zona de Tierra Grata, se inicia en firme la desagradización de armas y la reincorporación a la sociedad del grupo guerrillero. Con calles de honor y banderas blancas fueron recibidos los integrantes del 19º Frente de la FARC, quienes llegaron a la zona veredal de Tierra Grata, ubicada en la serenía del Perijá, en el corregimiento de San José de Oriente. Estos hombres y mujeres fueron trasladados desde Conejo, en La Guajira, y permanecerán en este sitio hasta que culmine el proceso de negociaciones con el Gobierno Nacional y dejen las armas para reincorporarse a la sociedad. Hasta esta zona llegaron los organismos internacionales que sirven como garantes del proceso, y el integrante del secretariado del grupo guerrillero, Iván Márquez, y la dirigente, Imelda Laza. Sí, se está completando el grupo, y va a permanecer aquí para el proceso de dejación de armas, no solamente, sino también para otros trabajos que tienen que ver con la reincorporación política, económica y social de todos los guerrilleros. Hemos convenido con la Universidad Nacional de Colombia la realización de un censo socioeconómico que va a encuestar prácticamente a todos los combatientes para orientarse en torno a los programas que se deben implementar. Si hay que validar, digamos, bachillerato hasta primaria, si hay que validar títulos universitarios, pues entonces se tomarán las medidas correspondientes. Contamos con el respaldo del sistema de universidades del Estado que ha querido aportarle a este proceso de paz. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. El objetivo de las FARC es crear una comisión nacional e internacional para lograr la liberación del líder guerrilleros Simón Trinidad que se encuentra preso en los Estados Unidos. La dirigente política y ex-candidata a la gobernación del Cesar, Imelda Laza, quien asistió a la vereda Tierra Grata, al acto de llegada de los guerrilleros de las FARC, a este sitio donde permanecerán hasta el fin de las negociaciones. En este acto, la líder política manifestó la frustración de la FARC de no lograr que el gobierno anterior de los Estados Unidos no colaborara con el proceso de paz en Colombia, dejando en libertad al guerrillero alias Simón Trinidad, quien se encuentra recluido en una cárcel de ese país. Para nosotros, la esperanza del retorno de Simón Trinidad nunca muere. No nos resignamos tampoco a su permanencia en aquel país. No es propio de personas como yo aceptar esa derrota. Sí mismo, Iván Marcas afirmó que desde el inicio de los diálogos con el gobierno nacional, la FARC tuvo en el grupo de voceros para avanzar en el proceso a Simón Trinidad, pero no se pudo. No obstante, dijo que seguirán insistiendo y formarán un frente común nacional e internacional para lograr el regreso a Colombia de este líder guerrillero. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, y hablamos con el arquitecto que construyó el Banco de la República y que en el año 1980 participó en la reestructuración del Teatro Amira de la Rosa. Él más que nadie conoce las estructuras y asegura que el teatro puede ser reforzado. Las críticas de los expertos en ingeniería y arquitectura frente al estudio contratado por el Banco de la República para el análisis de las estructuras del Teatro Amira de la Rosa continúan creciendo. Hoy conversamos con José Manuel Abello. Es arquitecto y fue quien construyó por completo el Banco de la República. Además, fue uno de los arquitectos que participó en la reestructuración del teatro cuando fue entregado en Comodato a Banrepública en 1980. Conoce la estructura. Él objeta los resultados del estudio de la firma MHB. En cuanto a que el teatro cumplió su vida útil. Este mire el Teatro Heredia de Cartagena. Fue totalmente remodelado. Tiene como 100 años. Y ahí está. Mire este el Teatro Colón en Bogotá. No solo fue remodelado, sino que fue ampliado en todos sus servicios. ¿Cuántos pisos tiene el Teatro Colón? El Teatro Colón tiene como cuatro niveles. Es una belleza. ¿A alguien se le ocurrió que la va a tumbar? Nadie. Estuvo cerrado un tiempo, sí. Y le tuvo que meter una millonada, también. O el Teatro Jorge Luis de Cartagena en Bogotá. Tiene 50 años. También estuvo cerrado dos años. Y fue totalmente remozado para que tenga una vida útil adicional. Que las estructuras están carbonatadas e irrecuperables. Yo conozco en la ciudad hay otra empresa que tiene que ver con la patología de la construcción. Y yo lo he utilizado en el pasado para revisión de algunos edificios y que hemos reforzado con fibras de carbono. Y se pueden hacer. Cuestan, cuestan, claro que cuestan. Pero no tiene por qué desaparecer el patrimonio. Que el teatro se construyó sin normasismo resistentes. Nada más miremos la gobernación. Tiene 12 pisos. O miremos el edificio viejo de la alcaldía. Que está detrás de la gobernación. Verdad, miremos esos dos. Pero hay muchísimos más edificios en la ciudad. Digamos el edificio García. El ícono de la ciudad de Ardeco. Lo van a tumbar. Este arquitecto con más de 40 años de experiencia y conocedor como ningún otro del Teatro Amira de la Rosa. asegura que no se puede pretender reemplazar la arquitectura republicana de Barranquilla, que la hace única en el país. Pues haciendo un poco de historia, la época de la colonia fue hace más de 400 años y Barranquilla no supera los 200. Y se erigió en la época en que Colombia era una república. El resto de las ciudades del país se deben a la época de la colonia. Y aprovecho a hacer un llamado a la ciudad para que constituyamos una corporación sin ánimo de lucro para la defensa del patrimonio edificado de la ciudad. Para que la imagen de la ciudad no se pierda. Modificar el teatro o derrumbarlo es derrumbar el patrimonio de los barranquilleros. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Bien, los normalistas subieron ayer una reunión con la directora regional del SENA. Aseguran que no fue muy alentador el encuentro, pues los argumentos que presentaron para negarse la construcción del nodo en la norma en la hacienda fueron obviados. Padres y docentes de la norma en la hacienda así dicen que les respondió la directora regional del SENA cuando les solicitaron no construir el nodo en la reserva. El proyecto va porque va por encima del que sea. Que nosotros todo lo que le aportamos básicamente no le interesó ni le interesa al Estado. Sin pelos en la lengua aseguran que después de la reunión más que un proyecto educativo, el nodo va a obedecer y a otros intereses. Lo que estamos captando nosotros aquí es que solamente ellos tienen un interés político y económico. Solamente. El proyecto de ellas es de tipo empresarial, mientras el nuestro es de tipo pedagógico-humanista que busca preparar jóvenes para ser los futuros maestros del país que soñamos. El Frente Amplio Cívico se unió a la lucha por la preservación del patrimonio de la ciudad. No hay en el documento, en el acuerdo 028, en el último acuerdo donde se aprueba la construcción del SENA, no hay una base, un estudio ambiental para hacer el nodo del SENA. En total son 22 los días de lucha que suman los estudiantes, docentes y egresados de la Escuela Normal Superior de Hacienda para evitar que un nodo del SENA sea construido en la escuela y se afecte la ecología. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y luego de conocerse el plazo para que Nabelena obtenga la financiación necesaria para el proyecto del río Magdalena y de no hacerlo, su contrato será caducado. Según los expertos, incumplir este contrato le costará a la entidad una inhabilidad por cinco años. Además, según el presidente de la ANI, adjudicar una nueva licitación les tomará un año. Tras el anuncio de Cor Magdalena, en el que da como fecha límite el 22 de febrero para que Nabelena adquiera la financiación que le permita continuar con el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y que de no hacerlo se iría a caducidad, la abogada Tatiana Contreras explica cuáles son los factores que conducen a la caducidad basados en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 del Estatuto de Contratación Estatal. De acuerdo a unos parámetros generales, en qué consiste la caducidad, encuadrándola en tres ejes principales. Es el incumplimiento de las obligaciones que está a cargo del contratista, que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa a la ejecución de ese contrato y que el mismo es evidencia de que se va a paralizar la ejecución del mismo contrato. Tras establecer una caducidad, según la abogada, ocasionaría la inhabilidad para Nabelena por cinco años para contratar con entidades públicas. El contrato estatal y que particularmente se traducen en cuatro ejes principales. El primero, que se da por terminado el vínculo negocial, sin que haya lugar a ninguna indemnización para el contratista. El segundo, que se ordena su liquidación en el estado en que se encuentre. El tercero, es que se hace exigible las garantías por configuración del siniestro del incumplimiento. La cuarta, es hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y se configura la inhabilidad para contratar con entidades públicas por cinco años. Cabe resaltar que si Nabelena no consigue la financiación requerida hasta la fecha límite, Cor Magdalena entraría a ejecutar un plan B que garantice la continuidad del proyecto. No tenemos seguridad de que Nabelena pueda llevar a cabo el proyecto. Estaremos ya haciendo los trámites de la nueva APP. La nueva APP ya la tenemos estructurada. Yo creo que a partir del 22 de febrero, pues nos tomaría alrededor de un año tener ya adjudicada y con acta de inicio la nueva APP. Según Andrade, esta situación es complicada, ya que pone en riesgo la navegabilidad del río. Un salón de belleza al norte de la ciudad ha sufrido diferentes ataques, los cuales han representado pérdidas materiales, generando preocupación e incertidumbre entre sus propietarios. Tras los hechos registrados, les ha sido imposible interponer una denuncia por los malos servicios. En tres oportunidades, esta sala de belleza al norte de la ciudad de Barranquilla ha sido objeto de ataques por parte de desconocidos. Al lugar han lanzado huevos y piedras, sin que se conozcan las razones de los ataques. El lunes pasado nuevamente surgieron los ataques y esta vez rompieron un vidrio de la entrada principal. Testigos afirmaron que durante la noche habían visto una camioneta San John, que transitó varias veces por el lugar y el día del ataque se detuvo frente al establecimiento. Con lo que no contaban los ocupantes del vehículo es que cerca se encontraba una patrulla de la policía que los requirió y coincidían con las placas, que fueron vistas y corroboradas por algunos videos de seguridad. Los sujetos identificados son originarios de Sabana Larga y uno de ellos manifestó ser pastor de una iglesia cristiana. Con la verificación de las placas del vehículo se comprobó que el seguro que enseñaron no corresponde a una camioneta San John, como la que se transportaban, sino a un vehículo Suzuki matriculado en Bucaramanga. Pese a esta situación, los afectados han asistido a interponer la denuncia, pero les ha sido imposible. Y Santa Marta se ve declarada en emergencia sanitaria por el derramamiento de aguas negras de Alcantarilla por toda la ciudad. La ciudad de Santa Marta está convertida en una verdadera cloaca. Aguas negras, aguas hervidas por todas partes y olores nauseabundos. A ver, ¿cuál es el concepto de la clase dirigente y lo que está pasando en Santa Marta con esta situación? El que camina por la ciudad, el que va al centro, el que va al rodadero, sentir estas aguas, el olor, el tema de la salud de las personas es muy incómodo y afecta, repito, a la ciudad de Santa Marta. Las aguas hervidas van hacia el mar, hacia la bahía de Santa Marta, contaminando todo el sector de la playa, produciendo enfermedades endémicas entre los turistas y personas que utilizan las playas de Santa Marta. El servicio de Alcantarillado es preocupante, la alcaldía está estudiando de manera muy seria la posibilidad de declarar cuanto antes una emergencia sanitaria. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias un compromiso con la verdad. Y también en la ciudad de Santa Marta se presentó un hecho de indignación. Cámaras de seguridad registraron el momento en que una madre de familia agrede brutalmente a una maestra. Tras los golpes, la mujer se desmayó y fue trasladada a un centro asistencial. Hechos de intolerancia se registraron en la capital del Magdalena. Estas imágenes evidencian el violento hecho en el que una madre de familia agrede físicamente a una profesora de la institución educativa, Nicolás Buenaventura. Según testigos, la situación se presentó porque la maestra regresó los documentos de su hijo, ya que los suministrados no eran entendibles para el proceso de matrícula. La mujer, alterada por la solicitud realizada por la profesora, esperó en el pasillo para luego abalanzarse a la maestra y propinarle diferentes golpes en brazos, espalda, abdomen y rostro que le provocó un desmayo y por ello fue remitida a un centro asistencial. Y tras la firma del decreto que endurece los requisitos para obtener y además renovar la visa autorizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conozca lo necesario para realizar su renovación. El presidente Donald Trump firmó un nuevo decreto que endurece la entrada a los Estados Unidos. Antes del decreto, las personas que perdían la visa por vencimiento podían renovarla sin realizar entrevistas hasta un plazo de 48 meses desde su expiración. Si usted pensaba realizar los trámites para renovar la visa a los Estados Unidos, ahora con el nuevo decreto estas renovaciones se podrán realizar hasta los 12 meses tras la fecha de expiración. Es decir, que deberá nuevamente llenar el formulario de la embajada y dirigirse al centro de atención al solicitante para que luego le sea impreso el documento de su pasaporte, según la embajada. Cabe resaltar que no requerirán entrevistas los siguientes casos. Solicitantes de visas diplomáticas y oficiales del gobierno y extranjeros y organizaciones internacionales. Estos cambios dan como resultado un incremento en citas y entrevistas. Estás viendo las noticias del Caribe 30 años de historias. Telecaribe te acerca el carnaval. Y lleva esta tablet gratis. Actívalo hoy y recibe dos meses gratis. Elige desenredarte. Solo en Móviles 4G ETV te damos tres veces más datos en 4G. Pásate ya y disfrútalo en cualquier plan durante los primeros tres meses. Móviles 4G ETV es de los nuestros. Estás viendo las noticias del Caribe 30 años de historias. Sin saldo, buscando dónde recargar tu celular. Acércate a los puntos de venta de Red Super Heroes y recarga tu celular a todos los operadores móviles. Estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico. Gran desfile del Carnaval del Sur Occidente, 18 de febrero. Punto de partida, Hogar Infantil Carlos Meisel, 1 de la tarde. Al Sur Occidente es más fácil llegar. Carnaval del Sur Occidente. La fiesta es de todos pa' que lo goce la gente. Y hasta más. Hemos regresado con más de nuestro compromiso con la verdad. Con los alias de El Garza y El Miller fueron identificados dos hombres capturados en las últimas horas en Magangue, Bolívar. Están señalados del robo continuo a varias instituciones educativas del departamento donde habían sustraído computadores para educar. Estos dos hombres conocidos en Magangue, Bolívar, como El Garza y El Miller, según las autoridades, serían parte de una red de asaltantes que han robado varias instituciones educativas en el departamento. Hoy fueron sorprendidos con 14 portátiles del programa Computadores para Educar que estaban en el área de informática. Se recuperan 14 computadores portátiles, dos videobeams, elementos de sonido, los mouse, todos los accesorios para estos computadores. Los dos asaltantes fueron detenidos en medio de una persecución por un caño donde la comunidad hizo parte activa para diezmarlos, no obstante que portaban armas de fuego. Trataron de refugiar en un charco de lodo allá en un sector de un caño. La misma comunidad ayudó a sacarlos y a entregarlos para que la policía hiciera la parte de judicialización. En lo transcurrido del presente año se han capturado a 13 personas comprometidas con el delito de hurto. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Gracias, Jota. Es información que nos llega directamente desde el departamento de Bolívar. Cari, televidentes, el béisbol se alista para el clásico, por eso está listísimo como todos los días. Marcos Pérez, con toda la información, Marcos, buenas noches. Muy buenas noches, efectivamente Liliana y amigos que nos acompañan a esta hora todas las noches. Se está preparando en Cartagena, les tengo la noticia. Pero antes fue inaugurada en Ibagué la cancha sintética, un campo para soñar y crecer, que patrocina la Fundación Tecnoglass y Colombia Somos Todos. Veamos la nota. Ya es toda una realidad. El campo sintético multipropósito de la Fundación Colombia Somos Todos, la Fundación Tecnoglass Eswindos y Fundación Pallé fue inaugurado en la ciudad de Ibagué con la presencia de Cristian Daez, presidente de Tecnoglass y demás directivos de las fundaciones encargadas. Un campo para soñar y crecer es el proyecto ubicado en el Calambeo, antiguas instalaciones de Mi Botecito, en la capital tolimense, en la que también hizo presencia Pilar Rubio, madre del futbolista colombiano James Rodríguez. Este proyecto nació con el inicio de la Fundación Colombia Somos Todos en 2011. Contaba con 12 niños y hoy son 380, 100 en Barranquilla y 280 en Ibagué, inculcando principios como la disciplina, la constancia y la responsabilidad. Los niños de la Fundación cuentan con el acompañamiento de un grupo de psicólogos y profesores para participar en actividades deportivas, pedagógicas y psicológicas. Bueno, antes de hablar del béisbol y la presentación de la Selección Nacional en Cartagena, Colombia perdió con Argentina dos goles por uno. En tiempo de reposición, los argentinos lograron la anotación que les dio la diferencia y los tres puntos en la tarde de hoy en la sub-20 que se vienen jugando en el sur del continente. Por otra parte, fue presentada en Cartagena ayer la preselección Colombia de béisbol que nos estará representando en el Clásico Mundial que se va a realizar en el próximo mes de marzo y en donde los muchachos colombianos enfrentarán a Estados Unidos, Canadá y República Dominicana. Un culebrón, pero si tenemos con qué, podemos ganar. El reto está por comenzar y los peloteros de la Selección Colombia de béisbol están listos para afrontar su primer Clásico Mundial en el mes de marzo. La expectativa está bastante alta, creo que hay un gran deseo y pues tenemos muchas ganas de cumplir ese gran sueño de avanzar en este campeonato. El béisbol colombiano atraviesa por un gran momento a nivel mundial y eso es precisamente lo que quieren ratificar. Todos queremos una sola causa, todos vamos a hacer historia y pues ahora mismo enfocado en esa parte. Es un grupo muy fuerte, ¿me entiendes? Tiene muchos peloteros de grandes ligas, muchos peloteros con experiencia, veteranía. Conformar el denominado Grupo de la Muerte junto al local Estados Unidos, Canadá y el actual campeón República Dominicana no representa presión para Luis Felipe Urueta y sus dirigidos. Los muchachos, presión no sienten en ningún momento, más que todo es una motivación para demostrar lo que se hace en Colombia a nivel de béisbol. Dentro de los convocados a la lista inicial, se destacan además de sus principales jugadores activos en las grandes ligas, otros más pertenecientes al béisbol organizado de gran calidad. Este fin de semana, los peloteros de la Selección Colombia viajarán a sus respectivas novenas para iniciar los entrenamientos de primavera. Finalizando febrero, se volverán a reunir para afrontar la recta final de cara al Clásico Mundial. Desde Cartagena de Indias, Flor Díaz Ospino, en las noticias. Gracias Floriera, la actualidad deportiva la que veíamos. Y ya vienen las buenas noticias del entretenimiento con nuestra compañera Lucía del Mar Luli. Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí, puntuales, para llevarles la mejor información del entretenimiento. Se llevará a cabo la fiesta de polleras y disfraces en homenaje a la exreina del carnaval, Marta Luz Vázquez, en compañía de Lisandro Mesa Jr. Y esta noche se lleva a cabo la tradicional fiesta de polleras y disfraces que, como todos los años, se realiza para esta temporada de carnavales. En esta ocasión, hace homenaje a la exreina del carnaval, Marta Luz Vázquez, y a Brigitte Abuchaybe. El evento es el baile de las polleras. Lo está llevando a cabo la Fundación Germen de Paz. Y, pues, he venido con mi agrupación de La Sabana para ir a un cargamento de música, la verdadera música de carnaval, de la que la gente se goza. El encargado de ponerle todo el sabor a esta fiesta sin perder la tradición es Lisandro Mesa Jr., que viene a delitarnos con todo su repertorio musical. Música de La Sabana, lo que son cumbias y porro, que han tenido gran trascendencia internacional. Todos a disfrutar de este majestuoso evento. Los famosos también se divorcian. Aquí les tenemos los casos más sonados. Aquí les contamos acerca de los famosos que inician este año diciéndole un adiós al amor. Entre ellos tenemos a nuestra amiga de la casa, la artista libanesa Zihat Zabá, que hace pocos días está en este proceso de separación, que le esperará en el amor a nuestra mariposa multicolor. Asimismo, parejas como Scarlett Johansson, Roamein Daurit, Angelina Yolit y Brad Pitt, Marantony y Shannon de Lima, pasan también por este incómodo momento. Y para terminar, los dejamos en un recorrido en el mundo del entretenimiento. Y la carrera de Ariadna Gutiérrez sorpresivamente tomó vuelo luego del inolvidable episodio en el que fue nombrada erróneamente Miss Universo. Hoy, esta bella colombiana es toda una celebridad y es uno de los rostros más buscados en el mundo entero. En el calendario de Shakira, el 2 de febrero es una fecha para celebrar en grande, sobre todo en este 2017. Primero es el día suyo y del futbolista Gerard Piqué, con quien lo festeja desde hace 7 años cuando juntos empezaron a escribir la historia de un amor. Pero el motivo que en particular la convierte en un día aún más especial es que llega a los maravillosos 40 años. Y apareció después de un tiempo a ausencia con problemas de salud, con un mensaje esperanzador, la presentadora de televisión colombiana, Linda Palma. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita mañana a las 6.30. Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Hasta mañana. Bien, ahí está la información del entretenimiento. Marcos, entonces, ¿en el béisbol seremos o no tenemos oportunidad? Bueno, si el picheo de Colombia se para, tenemos a Terán, a Quintana, a Chris Mack y podemos responder frente a las novelas de Estados Unidos, República Dominicana y Canadá que son unas culebras. Pero tenemos, si el picheo se para, Colombia puede llegar. Además, para ser campeón tienes que ganarle a todos. Eso es una lógica. Tienes que ganarle a todos para ser campeón. Yo me estoy riendo aquí porque si los televidentes supieran todo lo que pasa detrás de cámaras. Hoy cumple a Shakira 40 años. Marcos, usted iba a agregar algo. Una buena noticia, Chelito de Castro. Así es, hoy lanzaron. Está metido en una de las grabaciones. Hoy fue el lanzamiento. Hoy lanzaron en la versión salsa el tema Chantá. Ahí está Chelito de Castro que es un monstruo en esto porque ha estado con Julio Iglesias con el potrillo. ¿Sabe quién es el potrillo? Por supuesto. Entonces, ahí está la calidad de este muchacho o otro barranquillero. Perdona, Cardona. Talentosísimo. Chelito de Castro con Shakira. Lanzaron la versión de la canción Chantá. Es un orgullo para nosotros. Dos barranquilleros, dos curranderos. ¿Y usted cuándo va a lanzar su... Pronto, esperemos. Dentro de este 2016. Porque usted canta todas las tardes aquí. Bueno, bien, hasta aquí llega nuestro compromiso con la verdad por el día de hoy. Nuestra cita es mañana a Puntolitos de 6 y 30 a 7 de la noche. Que descanse. Nos esperamos. Chao. Se cayó un pañuelo. ¡Sabe quién es el potrillo! 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 ¡Gracias!